Buenos días buenas tardes les habla Danilo Antón estoy presentando nuevamente el canal mitos y verdades y en este caso compartiendo un vídeo titulado cambio climático ciencia o dogmatismo este es el vídeo número 490 agradecería que activar en la campanita de la suscripción y la manito de me gusta no hay que olvidar que en gran medida la geología la historia del cambio climático las rocas nos dejan testimonios de esos cambios ocurridos en distintas épocas de la historia geológica una cosa que uno aprende cuando trabaja en geología es que los cambios climáticos llevan mucho tiempo como mínimo varios siglos más frecuentemente milenios es decir mucho más que la vida humana mucho más que unas pocas generaciones y por supuesto mucho más que la vida de cada individuo de todas maneras los seres humanos deseamos desearíamos poder conocer experimentar y atestiguar estos hipotéticos cambios de clima a pesar que la cortedad de nuestras existencias en general previene que ello pueda suceder en esa búsqueda de experimentar y atestiguar esos cambios se han creado hipótesis de posibles cambios climáticos globales acelerados que representarían un peligro para la especie humana es decir catástrofes climáticas a nivel global aunque los datos sean insuficientes se ha insistido en imaginar futuros cambios generalmente rápidos y como decía a menudo catastróficos en la década de 1970 se hizo popular la idea de que la atmósfera planetaria se estaba enfriando que este enfriamiento podía llevar en un corto plazo al advenimiento de una edad glacial como las que había habido hacía poco más de 10 mil años o sea que los inviernos se extenderían y los glaciares invadirían muchas zonas pobladas un par de décadas más tarde los pronósticos se revirtieron ya no era más el enfriamiento global lo que preocupaba sino el calentamiento global otra catástrofe pero de signo opuesto no se esperaba esta idea del calentamiento global se propagó se popularizó se difundió en todos los medios tanto periodísticos como científicos los políticos siempre listos a sumarse a este tipo de causas también se plegaron y por supuesto también hubo gente que vio una oportunidad de enriquecerse con estas noticias que parecían preocupantes lo que era una hipótesis se transformó en una verdad revelada ya no hubo más lugar en los medios para quienes no estaban convencidos de la veracidad y rigurosidad de esta hipótesis hace un par de décadas se fue dejando de lado el nombre calentamiento global para denominarlo cambio climático con lo cual se lograba englobar todos los fenómenos meteorológicos habidos y por haber impidiendo que los hechos duros y rigurosos pudieran desmentir la hipótesis que ahora estaba convertida en dogma obviamente cualquier geólogo sabe que hablar de cambio climático no quiere decir nada siempre hubo cambio climático como decíamos antes la geología en gran medida en la ciencia del cambio climático de esta manera se pudo afirmar la gran idea de la catástrofe futura y disfrazar cualquier evento como causado por el supuesto cambio climático por otra parte los datos registrados en los últimos dos siglos son de difícil comparación los instrumentos de medida como los termómetros hidrómetros y pluviómetros no son los mismos y es difícil comparar sus resultados muchas estaciones meteorológicas que estaban en zonas rurales hoy están en zona urbana impidiendo comparaciones rigurosas de los datos y por supuesto no hay estaciones meteorológicas permanentes en la mayor parte de los océanos la afirmación de que ahora hay más huracanes grandes calores sequías etcétera se basan en gran medida en la información que recibimos de los medios y las redes más que las propias sensaciones hoy uno se entera de todos los eventos meteorológicos inusuales pocos segundos después de su ocurrencia antes uno no se enteraba o se enteraba varios días o semanas después esto parece tener un tinte más religioso que científico parece que hay una necesidad de prolongar en el tiempo el pecado original la culpa de un cambio provocado por los pecadores seres humanos obviamente que no es nada claro que la culpa si existe y cualquiera sea ella la tendría los seres humanos ya sea enfriamiento o calentamiento claramente se busca protagonismo humano antropocentrismo digamos en donde no lo hay los cambios de origen natural no son tenidos en cuenta y esto incluye una posible causa fundamental como lo son los cambios de la radiación solar porque al sol no lo controlamos para nada todo esto antes de hablar de los datos reales cuáles son los datos reales medir la temperatura es complejo las estaciones meteorológicas no son confiables están desigualmente distribuidas y los ambientes en que se sitúan se modifican con el tiempo los satélites miden la radiación infrarroja y de otras longitudes de onda y dan una idea de la temperatura del suelo y de las capas atmosféricas pero hay varios satélites con diferentes sensores con órbitas no coincidentes y organizar los datos de todos ellos es muy difícil se puede llegar a diferentes resultados de acuerdo a los criterios utilizados que no siempre son rigurosos o sea que tenemos información poco precisa que claramente no justifica predicciones catastróficas no se puede medir la temperatura global con precisión a lo sumo hay en cifras aproximadas digamos de más o menos un grado con esta escasísima rigurosidad es absurdo afirmar que la temperatura aumentó digamos un décimo de grado la precisión de las cifras estimadas porque son siempre cifras estimadas es muchísimo menor y mucho menos es posible seriamente afirmar que dentro de seis u ocho años el calentamiento será irreversible no se puede prever el futuro tampoco es razonable creer que un sistema tan complejo como el sistema global climático con componentes físicas químicas biológicas y astronómicas puede ser pronosticado para los próximos 10 o 20 años cuando ni siquiera podemos pronosticar el tiempo de la semana que viene suscríbete